Glenda Brigitte cuenta de blanco y me dijo que se iba, que cuidara mucho del niño, que él ya estaba bien, que me quería mucho y me dio un beso. Y se fue. Luego sonó el cel y era mi prima diciéndome que mi abuelo había muerto. Cuatro meses después fue mi abuela, pero de ella llegó fuerte el olor a su perfume. José René Quintanilla cuenta Pareciera mentiras, pero es real. Mi hermana y mi abuelita las vi en mi sueño. Y llorando yo en mi sueño le dije, ¿te vas hermanita? Y ella viendo fijamente me dijo que sí. Y yo seguía llorando mientras se iba en un camino largo que yo miraba y le decía una y otra vez, no te vayas hermanita. Y desperté llorando. Son momentos que no comprendemos, pero sentimos. Graciela Rey cuenta Yo no estuve cuando falleció mi abuelita. En sueños fui a su casa. Ahí la vi. Se acercó y me dio un beso. Retrocedió haciendo adiós con su manita. Gustavo Marjada cuenta Mi mamá. Una hora antes de fallecer y después de fallecer. Hasta hoy en día, cada tanto aparece en casa. Edilia Betancourt cuenta Sí, mi padre, y nunca me explicó qué me quiso decir. Me dio, en sueños, después de unos cuantos años de fallecido, un cheque para rellenarlo, sin cantidad. Nati Vanessa cuenta Mi querido abuelo, a un mes más o menos de fallecido, yo estaba en su casa y escuché muy clara su voz. Me llamó por mi nombre. Quedé dura al escucharlo. Fue algo muy fuerte, lindo y triste a la vez, porque no lo veía. Irma Reyes cuenta Son tantas historias. Yo sueño mucho a mi mamá, como cuando estaba con vida, y yo llegaba y le contaba todo lo que había hecho durante el día. Y a mi hermana la sueño caminando por la banqueta frente a su casa, con su vestido blanco, con el que la sepultaron. Y miro en mi sueño, su casa, pero hay muchas habitaciones, y una en especial que me da mucho miedo abrir. Si pudiera descifrar, alguien ese sueño sería hermoso. Hay otra persona que he soñado varias veces, y siempre está de espalda hacia mí. Y a mi papá lo soñé hace unos días igual, caminando sin mirar su rostro, pero segura de que es él. Dios los bendiga siempre. Cristina Rosales cuenta Sí, mi abuelo paterno. No pudimos llevarnos bien en vida. Él era de muy mal carácter, y conmigo nunca tuvo un gesto bonito. Solo hasta sus últimos días, murió de cáncer. Cuando ya estaba bastante malito, mi familia me pedía que deberíamos hablar y perdonarnos. Pero yo no quise, porque en realidad el adulto era él, porque me trataba a mí mal de niña. No, yo no le había hecho nada, y siempre yo decía, que si los muertos venían, pues que Nono viniera. Y así fue. En realidad fue muy, muy hermoso. Un encuentro lindo que me transmitió una paz y tranquilidad increíble. Desde ese día, mi super ángel que me cuida, me ayuda y me guía. Te amo, mi nonito lindo. Livia Villarroel cuenta Sí, tuve una experiencia con una vecina del lado de mi casa. Ella estaba enferma, pero no era nada grave. Cierto día, estoy soñolienta y la veo que llega a mi casa. Eso fue a las 5 am. Y me dice que ella se vino a despedir de mí, porque se va para no regresar. Jamás vi cuando se alejaba. En eso, escucho unos llantos fuertes. Y eran sus hijos que lloraban, porque le dio un infarto fulminante, y murió. También he tenido varias experiencias de familiares que han venido a despedirse de mí. Yo lo agarro a juego, y al día siguiente me llaman mi familia para decirme que han muerto. César Augusto cuenta A mí sí me pasó con mi mamá, y un gran amigo. Se me aparecieron en mis sueños. Se despidieron, y nunca más volví a soñar con ellos. Era obvio, se despidieron, y ya no debían seguir mostrándose en mis sueños. Para mí fue un gran alivio, y descanso de mi alma. Yaritza Araujo cuenta Sí, por aproximadamente cinco años, mi madre me visitó, al igual que mi amor, hasta que puse de mi parte y los dejé partir. Guadalupe Gracia cuenta Sí, mi hermano que murió en 1964, vino a despedirse 55 años después de muerto, y me dejó un anillo de oro. ¿Será posible? Blanca Galdeano cuenta Mi ex esposo Pablo había fallecido un día golpeado en las manos, y sale mi hija que tenía 26 años. Yo no escuché nada. Ella me dice, mami, era mi papi, que me traía un bebé en una manta celeste. Yo le dije que no lo quería, y me dijo que es para tu hermano. A los dos días, mi nuera nos dio la noticia que parece que estaba embarazada. Y sí, efectivamente lo estaba. Mi nieto se llama Pablo, y el físico es igual al abuelo. Gloria García cuenta Sí, mi padre en sueños al mes de fallecido. En mis sueños nos reunió y le dijo a mi mamá que a partir de ese momento ella estaba a cargo, y le puso un manojo de llaves en su mano. Mirta González cuenta Sí, un amigo muy querido. Desde que éramos niños, luego adolescentes, él falleció, y a los días lo soñé que estaba en la tienda donde yo trabajaba. Por cierto, tres semanas antes de morir, vino a conversar conmigo los días que trabajaba yo en la tienda. Bueno, él me dijo, Mira, no estoy muerto. Estoy vivo. Y abría sus brazos. Estaba feliz. Marichuy Rodríguez cuenta Yo vi como mi papá se separaba su alma de su cuerpo. Fue desesperante. Fue como una tela muy delgada y se esfumó. Yo desesperada le grité a mi cuñada que mi papá se me iba y ella me dijo, Haz oración y no dejes de orar. Lo necesita. Así fue llorando, desesperada, angustiada, hice oración y mi papá se me fue. que en paz descanse. Mariela Maldonado cuenta Sí, mi papá vino a despedirse o yo fui a donde él estaba y cuando abrí los ojos vi como me soltaba la mano. Nunca me voy a olvidar esa experiencia. Vladimir Díaz cuenta Mi abuelo me abrazó fuerte, muy fuerte. Sentí su carne, sus huesos, su cuerpo. Fue muy real. Desperté llorando. A los dos días falleció. Y mi hija jugaba con mi abuela ya fallecida. Se le aparecía y se reencarnaba en una muñeca. Yoana García cuenta Yo tuve muchos presentimientos cuando fallecieron algunos familiares. Mi tía la escuché mucho tiempo después de fallecer. Mi madre también. Me visitaron después de morir por la madrugada. Las escuché llegar a la sala de mi casa y hablaban normalmente como si estuvieran vivas. Pero yo no sentí miedo, solo alegría de su visita. Las quería mucho.